La entrada de Álvaro a Villa Playa comenzó calentita, Álvaro no esperó ni un respiro para contar que conoce a Laura y que estuvo una noche de fiesta en su casa donde pasaron cositas, Laura sin saber donde meterse acabó confirmando a regañadientes que si que se fueron de fiesta juntos y pasó la noche en su casa, situación que Mario sabe pero que no quiso preguntar mucho más, así que ella tampoco le contó que pasó exactamente con Álvaro, imaginándose que Mario se imagina la situación, lejos de lo que se esperaba, Laura dice que puso los cuernos a Mario en su mejor momento, algo que descolocó a Adrián, el tentador con el que se dio unos besitos en la cocina y es que este tentador le echó la bronca por lo que hizo, me ha descolocado un poco la historia, no me lo esperaba, la veía con otro tipo de principios por decir algo, ha sido entonces cuando Sandra Barneda salía en defensa de Laura viendo que el tentador estaba saliéndose de su papel, que es simplemente conquistarla y tener algo con ella, Laura estoy convencida de que no eres la única a la que le pasa algo así en una relación, así que tranquila, después de este zasca, Adrián reculó para no perder los pasos avanzados con Laura, creo que es una chica con valores y principios y sabe distinguir a las personas, unas disculpas de Adrián un poco raras, igual es que se ha puesto en el pellejo de Mario que tampoco es santo, para estallar así contra su propia conquista, dinos por aquí abajo que opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada, nos vemos en el próximo vídeo